Módulo 2, 3, 2, 1, acción. Bienvenidos al segundo módulo de este taller en el que aprenderás todo lo necesario para crear tu propio contenido educativo en formato video. Iniciemos. ¿Sabes qué es un video educativo? ¿Los diferentes tipos de videos que existen? ¿Conoces aspectos básicos del lenguaje audiovisual? ¿O las etapas de producción de un video? No te preocupes, esto y mucho más lo conocerás a continuación. El video educativo es una herramienta didáctica diseñada para ayudar y complementar la comprensión de contenidos pedagógicos a través de productos audiovisuales. Existen tres tipos de videos. La video lección, las cuales son clases magistrales en video. Los tutoriales, con los que puedes explicar procedimientos paso a paso. Y los documentales, que son videos expositivos, más largos y que se apoyan en recursos audiovisuales variados. Antes de iniciar a grabar, debes tener claro dos conceptos importantes del lenguaje audiovisual. El encuadre y los tipos de plano. El encuadre es lo que tú decides que se vea en la imagen. Es decir, lo que entra o lo que no entra en lo que estás grabando. Y ya que hablamos de planos, te contaré los diferentes tipos que existen. Plano general. Se utiliza en las dimensiones de la figura humana. Es decir, se graba desde la cabeza a los pies. Plano americano. Va desde la cabeza hasta la rodilla. Plano medio. El encuadre cubre desde la cabeza hasta la cintura o la cadera. Plano medio corto. Se encuadra desde la cabeza hasta un poco más abajo de los hombros, pero sin llegar a la cintura. Primer plano. El encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. Plano detalle. Una parte de la figura o detalles que pueden pasar desapercibidos. Existen tres etapas para elaborar tus videos. La preproducción, la producción y la posproducción. La preproducción consiste en escribir el guión de tu video, planificar cuándo y cómo lo vas a grabar. Es importante que antes de empezar a hacer el guión, pienses en qué valor diferencial va a tener tu video. Y si ya no existen otros con el mismo contenido y con la misma forma que tú lo quieres hacer. Una vez tengas el guión listo, es momento de pensar con qué vas a grabar. Puede ser con el celular o con la cámara. Incluso puedes grabar el sonido con tu computador utilizando audífonos. Luego, es momento de definir dónde vas a grabar. Puede ser en la sala, en la cocina, en la oficina, el garaje, etc. Si no cuentas con equipos profesionales, te recomendamos grabar siempre en interiores, para evitar tener problemas con el ruido exterior. Como este. No se escucha bien, ¿cierto? Producción. Antes de grabar, siempre tómate el tiempo de practicar tu guión. Si bien puedes tener cortes entre tomas, podrás avanzar más rápido y de forma más dinámica, si ya sabes cómo dirás tu guión. Ubica la cámara en un lugar fijo y bien iluminado. Procura no tener ventanas a tu espalda, porque tu rostro saldrá oscuro o puede estar en contraluz. Elige el tipo de plano que vas a utilizar y organiza los objetos que entrarán en el encuadre. Luego, prepara tu vestuario, el peinado y el maquillaje. Una vez estés listo, verifica algunas cosas antes de empezar a grabar. Primero, que el lente de la cámara esté limpio. Segundo, verifica que tengas la carga completa y espacio para grabar. Tercero, configura la resolución que esté en 1080p HD a 30fps. Y prueba el sonido con tus audífonos. Y ahora sí, estamos listos para grabar. 3, 2, 1, acción. Postproducción. En esta etapa, revisamos el material que grabamos y elegimos las mejores tomas. También seleccionamos el resto del material que vamos a utilizar, ya sean audios, imágenes o música. Es importante en esta etapa ser muy organizado. Siempre procura tener todos los archivos que vas a utilizar en una carpeta. Luego, pasas a hacer el montaje. En esta etapa, organizas las tomas y los audios como lo habías planeado en el guión. Añade textos o imágenes si son necesarias. También puedes aplicar efectos de audio, sonido, transiciones y verificar que no haya espacios en negro o errores. Añade una intro y los créditos. Y en la guía junta que encontrarás debajo de este video, te compartimos algunos programas en los que puedes editarlo. Una vez tengas tu video listo, pasas a la etapa de distribución. En esta, eliges en qué plataforma subirás tu contenido para difundirlo. Pero de esto hablaremos en otro módulo. ¡Hasta la próxima!